Gracias por haber conseguido que podamos construir el nuevo estadio de Caguazú, una necesidad imperiosa, no solamente para el departamento, para la ciudad, sino que para el país. Quiero agradecerles a todos porque las veces que venimos acá nos sentimos como nuestras casas, albergados por todo ese cariño que nos brindan en cada una de nuestras visitas. Hoy yo les quiero pedir a todos y cada uno de los caguaseños que dejen de pensar en esto como en un sueño. Ya dejó de ser un sueño, señores. Ya es una realidad. Que cada caguaseño se empodere y sea mi fiscal de obra de este hermoso, pequeño, coqueto, pero sustentable estadio que vamos a hacer acá hoy. Es el primer estadio de Caguazú, donde va a albergar aproximadamente a 10.000 personas, culminándose la segunda etapa. Como siempre digo, el fútbol hay que soñar y los sueños en el fútbol se cumplen. Así es que tenemos que pensar en grande, tenemos que construir las ideas todos juntos, porque esa es la única manera de ir para adelante.